En Arequipa, este hombre se salvó de milagro de morir atropellado por una camioneta. Tal como se muestra en esta cámara de seguridad, el sujeto de unos 40 años aproximadamente tuvo que correr para evitar ser alcanzado por el vehículo que terminó estrellándose contra un poste. El hecho ocurrió en la avenida Mariscal Castilla, en la provincia de Camaná. La mujer que conducía la camioneta roja invade el carril contrario para sobrepasar unas mototaxis, pero de un momento a otro una de ellas voltea e impacta contra la unidad que terminó perdiendo el control. Al lugar llegó la policía para realizar todas las diligencias pertinentes.